Minuto y medio por jugar, Deosa A la carga llegará Giraldo con Pacheco Centro para Cabrera, saca de golpe de cabeza el de siempre Insiste Pacheco para ganarlo, anticipa la Roca Sánchez La pelota la va tomando Deosa De zurda, de globito para Carlito, vaca por la victoria ¡Al arco! ¡Al barquero! ¡El rebote al arco! ¡Cabrera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Junior! ¡Lo hizo Cabrera! Tanto va al cántaro al agua que hasta que por fin se rompe ¡No! El que no los hace en su arco los ve a hacer Marca sobre el final de la película el gol de la victoria Cabrera y el Junior está más vivo que nunca Junior 1, Santa Fe 0, Cabrera la firma del gol Cabrera está legítimo, el que hay que ver es Baca El que hay que ver es Baca, pero Cabrera está legítimo Cabrera viene desde atrás Bueno, se viene diciendo desde el primer tiempo Hemos visto este partido mil veces Un equipo que domina, un equipo que la tiene Un equipo que llega, no la mete O simplemente tiene defectos en el último tercio En el último cuarto Y el rival la agarra una vez o dos veces y la invoca Hablamos de vacunas, ¿se acuerda? Hablamos de todo Esto ya lo he visto no sé cuántas veces En 50 años de profesión Para mí no es nuevo, ahí está el fuera de juego O sea, que el que hay que revisar es el de Baca Ese es el de Baca Si se revisa es fuera de juego, correcto Bueno, nos salvamos de la premonición Gracias a Dios Pues me echó agua bendita porque qué tal uno